hola hola bienvenidos de nuevo amigos y amigas aquí estamos de regreso esta es la segunda parte chevrolet cruz 2011 con motor 1.8 el cambio del cable como pueden ver aquí ya llegó la parte genuina de la general motors para que tomen el dato ahí está el número de parte y está hecha en china por lo regular está hecha en méxico pero bueno lo importante es que funcione bueno aquí es un chevrolet cruz 2011 1.8 cable reemplazar cable aquí nos puede mostrar lo que tenemos que hacer para quitarlo y se dice que hay que quitar el asiento de atrás de hecho si yo que hice la parte del asiento atrás ya quitado el chico te debe salir por esta parte ok vamos a quitar el asiento a ver que tenemos aquí ok muy bien aquí tenemos un dado 13 milímetros para quitar este tornillo ok ok 13 un pequeño clip aquí mi pata de cabra fácilmente sale bueno fácil fácil no sale pero ahí está jalamos y aquí tenemos el pure polvo que entra lo que es a la cabina super polvo que entra lo que hace mal que entra lo que está camino a la cabina Ok Muy importante lavarse las manos Claro, si vamos a tocar aquí adentro El carro del cliente Para no ensuciar Aquí sale Tiene un clip Ya salió Supuestamente lleva puros clips Entonces Nada más tener cuidado de No romper nada Ok, ya salió aquí Está más duro Wow Está pegado De hecho se ve aquí el cable Que sale Lo que hice es ya levantar la asiento un poco De hecho aquí sale Un poco la alfombra que sale abajo Y ya de ahí Sube y entra aquí al medio de la consola Pues hay que quitar la consola No sé si hay que quitar el tapiz completamente No lo sé Igual se puede pasar por aquí abajo del tapiz No sé Vamos a quitar la consola Para ver Que nos encontramos Tiene como dos patas Ok, esta casa a veces se ve que está doblada Hay que desdoblarla Para poder sacar lo que es la cabeza Cuidado hay que Para no quebrar lo que es esa patita Vamos a doblarla hacia atrás Aunque en estos momentos no sé si la pieza venga completa No tengo ni idea Está en camino Nos trajeron una pieza Pero no era la correcta Era un chicote para frenos de disco Así que igual hermanos Asegúrense De pedir su pieza correctamente Porque el freno de disco El freno de tambor Igual tienen chicote Pero son muy distintos Dejo un poco la cámara aquí Ok A ver un poco ahí Pero Tengo miedo de quebrarlo Ok Ok, ahí abrió Ahí debería de tener espacio Para que salga En teoría Ya sacando esto Aquí por abajo de la carpeta Si va por aquí sale Aquí hay un clip que la sostiene Miren yo lo que hice fue Ahora sí que empujar la carpeta un poco Ponerle un bloque de madera ahí Para que me dé espacio Para meter mi mano Aquí hay un clip que va A presión nada más Voy a usar mi pata de cable Sale fácilmente Y de ahí Jalamos Si ven Jalamos Y ahí sale el cable Fácilmente Y así vamos a Lo metamos de nuevo Vamos a empujarlo Por aquí abajo Salga por acá Lo engarzamos Nublamos las patitas Y le ponemos su cuero polvo Por la parte de abajo Aunque ya salió Ahí está afuera el cable Mira Así se ve Ok Aquí lo agarré en el tornillo Como pueden ver Está muy fácil Esta placa De que salga Simplemente hay que hacer presión Hacia los lados Y sale lo que es la cabeza De hecho ya la agarré Aquí con las pinzas Previamente Nada más quiero mostrarles Que es fácil Dos pinzas Abres De los lados Y sale fácilmente Vamos a esperar El cable nuevo Y vamos a quitarlo De la misma forma Y sale esta sección pequeña Muy fácil Bueno aquí como pueden ver Ya instalé la otra parte La parte corta La que va metida En el tambor Simplemente abran la placa Para meter la cabeza Y después cerrarla Lo suficiente Nada más Para que la cabeza Del chicote Quede bien segura Y se vea de esta forma Ya después de eso Vamos a poner Lo que son todas Estas placas Que ya vamos a transferirlos Si tiene soporte Hay que transferirlos Y vamos a hacerlo Y bueno Aquí estamos listos Ya para meter Lo que es la sección pequeña Que va aquí al tambor Como les digo Nada más Lo metemos aquí Y empujamos Hasta que esas patitas De plástico Hagan clic No se si alcanzan a apreciar Pero ahí ya Ya entraron bien Las patas Las dos patitas Ya asegurándonos eso Y ahora si vamos a estar listos Para armar Todo lo que es la parte De una vez Lo que son las zapatas Y resortes Y vamos a proceder A pasar el cable A la parte de arriba Instalarlo Y luego Al ultimo Darle en ajuste Y luego Y luego Que se tenga Al ultimo Y luego Y luego Y luego De la segunda Y luego De la segunda ¡Gracias! ¡Gracias! Ya esta parte puede ser la más difícil Digamos De hecho aquí les puedo poner la foto De cómo va el ajustador Para que no se equivoquen Nada más llevan a su posición Ya que lo pongan correctamente Poner esta placa que va aquí Que es donde se agarra el suerte grande este Para evitar que las balatas se salgan en su posición Es para mantenerlo en su posición Y mantener lo que es esta patita Que es como el bloqueador Para el ajustador Y una vez haciendo eso Ahora si vamos a meter el Vamos a meter el tambor Y la forma de ajustarlo aquí El tambor debe quedar rozando un poco Nada más lo que son las zapatas Si lo cierran demasiado La llanta se les va a amarrar Simplemente con precisar los frenos de servicio Vamos a meter el tambor Y voy a mostrarles a lo que me refiero Ahorita vamos a irle ajustando aquí Ajustando o desajustando Depende lo que se requiera Y una vez ajustando aquí Vamos a ir allá A instalar lo que es el chicote Como pueden ver aquí El chicote ya está instalado En nuestro caso nada más Hubiera sido Quitar esta parte de aquí Y ver si el cable estaba pegado aquí Y no había necesidad de quitar esta parte Pero Siendo que no estaba seguro De cualquier forma Desarmar para asegurarnos Que esta parte tampoco Este pegada Ok perfecto Aquí voy a mostrarles Como se ajusta De este lado Voy a agarrar el tambor Voy a ver Que tan ajustado entra Ok de este lado Está un poco flojo Voy a meter el desarmador De esta forma Voy a darle hacia arriba Que va a empezar a abrir Ok Vamos a volver a intentarlo No No es flojo todavía Voy a darle más ajustes Ok perfecto Vamos a probar otra vez Aquí entra un poco forzado No tan forzado Yo diría que está perfecto Sí Está muy bien Igual que el otro lado Nada más voy a hacer Concedir lo que es el tornillo Que sujeta en su lugar Al tambor Perfecto Se me hace muy bien Vamos a poner este tornillo Y ahora sí Vamos a ir a la cabina A conectar el chicote Ya levanté bien aquí El tapete Es el chicote De la rueda derecha Plasera Meter el chicote así Por abajo Y no es que está meto ahí Debe salir aquí Por el otro lado Posicionarlo aquí En esta placa Y aquí tiene un orificio De este lado Asegurarse que está bien centrado ahí Y estando bien centrado Bajamos el tapete Y por aquí Jalamos lo que es La parte de la cabeza Del chicote Para engasarla En esta parte En teoría Esta placa de aquí Ahorita en este momento Está empujando Esta cosa de plástico Miren si pueden ver En su posición Normal digamos Queda Con el freno desajustado Esta placa de plástico Queda Presionada Entonces Y esto está flojo Ahora si yo aplico El freno de mano Esto debe de alejarse Si ven Esta placa ya se alejó Entonces Como tiene un resorte aquí Esta placa se retrae Y ya esto ya no Ya no se mueve Se bloquea Entonces aquí ya los Los dos alambres estos Los chicotes Están con tensión Ahora voy a ir aquí afuera Para ver Si las llantas están bloqueadas Esta está bloqueada Esta también Ahora voy a desactivarlo Ok Ya lo desactivé Y aquí ya Está En posición De relajación Ok Entonces ahí no tienen los cables No son sancionados ahí Ok Por lo general Cuando está bien ajustado Tu freno de mano Debe de dar cuatro clics Y ahí debe el carro Pararse bien Una Dos Tres Cuatro De hecho ahí está bien duro En teoría Con el freno Activado Si prendes tu vehículo Sacándole el clutch Poco a poco Acelerándolo A 1500 revoluciones El carro no debe moverse Esa es la forma Que le checamos Aquí en Quebec Por ley Ese es la El procedimiento Que se hace A 1500 revoluciones Ok Vamos a prender el carro Observamos Está la luz Nada más Desactivo Activo Desactivo Activo Y ahora el momento La verdad Vamos a ver si Si a 1500 revoluciones Acelerando el carro A ver si Realmente se sostiene Voy sacando el clutch Ahí casi se me apaga el carro Y el carro no se mueve Ok Así de esa forma Nos aseguramos Que el freno de mano Está bien ajustado 1500 revoluciones Freno de mano puesto El carro no debe moverse Y bueno mis amigos Si no se han suscrito A mi canal Les sugiero lo hagan Y activen la campana Para más notificaciones